Hoy, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Como todos los días mundiales, lo que se busca es poder visibilizar una problemática, una temática sumamente importante a nivel mundial. El Alzheimer es una de las mayores demencias, trae muchísimas complicaciones, no solo que tienen que ver con la salud, sino un contexto social, familiar, económico. Es realmente muy amplio las diferentes dificultades que genera el mal de Alzheimer. Por ese motivo, y sumándonos a esta campaña como municipio, al Día Mundial hemos decidido, junto a la Fundación INECO, realizar una charla por primera vez desde la municipalidad. Esto se va a hacer el día sábado a las 3 de la tarde en el Museo de Arte. La Fundación INECO, a través de su representante, el doctor Pablo Abdul Amir, quien va a ser el encargado, un psiquiatra encargado en realizar la charla, ha decidido no solo hacer sus actividades tan conocidas como son las caminatas en Puerto Madero o en los bosques de Palermo, sino que también salir a las diferentes ciudades. Y bueno, en esta oportunidad se acercan a Mercedes. Nos parece fundamental poder acercar por primera vez, hablar de la temática definitiva. Bueno, plantear esta temática, escuchar a la gente, encontrarnos con no solo los interesados, sino también aquellas personas que están sufriendo en su familia esta situación del mal de Alzheimer. Y escuchar a la comunidad de Mercedes, como acostumbramos nosotros desde esta dirección, para poder quizás, a través de los reclamos y de los pedidos, poder generar una nueva propuesta. Está abierto absolutamente a todo público, dirigido tanto a profesionales como familiares, como jóvenes o adultos. Es libre, por supuesto, y gratuito. Vamos a estar entregando un certificado de asistencia para aquellos profesionales que quizás están necesitando justificar, o los cuidadores domiciliarios. Hay una gran cantidad de cuidadores domiciliarios que se han formado y que actualmente se están formando en el Centro Universitario de Mercedes. Bueno, todos ellos se les va a estar brindando certificado de asistencia. En estos momentos hay 35 personas que están casi finalizando el curso. Ya casi están finalizando. Quedan las prácticas y un par de charlas más de diferentes profesionales. Pero bueno, ya está muy avanzado la cursada. Estaría previsto pensar en un segundo nivel. Mercedes ya tiene dos camadas de estudiantes en cuidadores. Así que, por ahí, lo que estaríamos pensando es en generar un segundo nivel. Algo por ahí más específico. Y este tipo de charlas, para nosotros, nos parece fundamental esto, especializarnos. Bueno, buscar una especialidad, quizás esta pueda llegar a ser una opción para pensar la temática, aquellas personas que trabajan con adultos mayores con esta dificultad. El sábado 23 a las 3 de la tarde en el Museo de Arte. Gracias.